Muchas gracias a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz, información responsable. La Unidad Nacional Azul y Blanco anunció que este 8 de febrero venció el plazo para que se presentaran, en este caso, los postulantes a lo que son el precandidato único de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Este es un proceso que se va a llevar a cabo para que se saque de ese grupo a ese aspirante a la presidencia de la República de Nicaragua que irá a competir con otros aspirantes del grupo opositor de la coalición nacional. Cabe destacar que hasta la fecha, y eso que ya ha finalizado el proceso, el Consejo Político no tiene los nombres de los postulantes. Hasta el momento, el único que se ha presentado oficialmente ante la ciudadanía es Félix Maradiaga. Ellos están esperando que en las próximas horas, en este caso, la comisión electoral les revele los nombres de los aspirantes. Hoy creo, en la mañana, hay un comité electoral que nos va a anunciar, pero estamos todavía en asco, no sabemos quiénes se postularon para precandidaturas, lo sabremos al igual que ustedes. No, no, todavía no sabemos quiénes son los que se postularon. De momento, tenemos el nombre de Félix, que ya lo saben todos ustedes, pero el comité electoral va a anunciar si hay más precandidatos. De momento, no se sabrían. Su primer enfoque es crear la democracia. La verdad es que no podemos demandar democracia en Nicaragua si no iniciamos desde la casa. Hemos estado tratando de construir hasta formar un comité electoral que va a ser el garante de todo este proceso. Sería muy fácil entrar al caudillismo y decir, Julano de Tal va a ser nuestro candidato, pero queremos erradicar, queremos terminar con el caudillismo, queremos terminar con la cúpula. Y es por eso que ya tenemos un proceso interno y no solamente al candidato a la presidencia, sino para candidato a la diputación, candidato al cual nosotros nos sometimos a un proceso electoral. Por supuesto, la Unidad Nacional Azul y Blanco también ha presentado a lo que es su nuevo consejo político para el periodo del año 2021. Quienes buscan en este caso fortalecer la organización y la búsqueda también de alianzas con otros grupos opositores que en este caso puedan unirse a lo que sería el futuro. El futuro que ellos buscan, como lo es, una plataforma única de la oposición. En primer lugar, el fortalecimiento organizativo de las estructuras de la Unidad Nacional para enfrentar cualquier escenario. Eso incluye también prepararnos para un escenario electoral. La segunda decisión estratégica que la Asamblea Ciudadana de la Unidad mandató para este nuevo consejo político tiene que ver con fortalecer la unidad de las fuerzas de oposición en este país. Tenemos un mandato y un compromiso institucional como unidad nacional, independientemente de quienes detenten los espacios, de tener conversaciones y hacer todo lo que tengamos que hacer para conformar la unidad de todas las organizaciones de oposición en este país. El compromiso del consejo político entrante es también el compromiso del consejo político saliente. Por supuesto, este consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco estará conformado por seis mujeres y seis varones. Entre los que destacan, en este caso, María Laura Guevara, también Alex Hernández, José Antonio Peraza, Tamara Dávila, Daisy Godoy, entre otros integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Con cámara de Salvador García, les informó para VozTV, Lorenzo Vega Sánchez.